Influenciada por los movimientos feministas de la década de los 70, la artista visual Magali Lara emprendió una serie de reflexiones sobre el ser mujer. Dichos procesos reflexivos la llevaron a crear obras vinculadas a lo femenino y su relación con el cuerpo, las emociones y la identidad. De la misma manera, las propuestas artísticas de Lara invitaban al cuestionamiento del papel de la mujer y sus condiciones en la sociedad. En 2008 se unió al Museo de Mujeres Artistas Mexicanas, MUMA, un museo virtual donde se exhiben las obras de artistas de diversas generaciones. Este proyecto se suma a los esfuerzos de Lara para otorgar a la mujer el lugar que le corresponde en el arte. Gobierno de México